...del famoso astronauta Scorch Supernova, atrapado por las fuerzas del mal en el lejano planeta oscuro, de donde solo su hermano Gary puede salvarlo, también en 3D. ¡Hagan ruido! ¡Quiero descalzar mi ojo! ¡Oh, mi mentor! En Mentiras Mortales, un magnate, siempre acompañado por su fiel esposa y por su hija, aparenta una vida perfecta, pero su realidad es que está con el agua hasta el cuello. Necesita urgentemente vender todo su imperio a un gran banco antes de que se descubra que ha cometido un fraude. Como si eso fuera poco, mantiene un romance con una artista francesa, y cuando está a punto de resolver todo, un error lo obliga a enfrentarse con su pasado y con su doble moral. En posesión infernal, cinco jóvenes se refugian en una...